Bueno mi sangre, hoy quiero contarles detalladamente lo que realmente nos está pasando con las páginas, ya que en el en vivo que hice, muchas personas al ver que estoy subiendo video, han dicho que lo que estoy diciendo es mentira y que deje mentir a mis seguidores. Bueno, pues aproximadamente hace 10 días nos hackearon las tres cuentas que tenemos, la de mi dúo, la de Don Cidiago y la del Zó. ¿Qué pasó? Estas personas lo que hicieron fue, como no se pudieron llevar las tres cuentas, ya que las teníamos protegidas, con una cuenta comercial, hicieron lo siguiente, se llevaron toda la configuración de pago. ¿Qué es eso? Es algo donde Facebook nos deposita los ingresos de nuestros videos. Entonces, estos tres días que he subido contenido a la página del Zó, no lo he hecho porque realmente la página ya, el problema está solucionado, sino que es porque realmente no quiero ver mi página así, que se desploma después de tanto esfuerzo, después de tanta lucha que ustedes, como seguidores míos, conocen todo lo que he luchado para tener lo que tengo ahora. ¿Qué pasa? Si así como está la página del Zó ahora, yo sigo subiendo video, todo el dinero que recaude, esta persona se estaría quedando con todo ello, porque ¿qué hicieron? Entraron a la configuración de pagos, me sacaron a mí de allí, sacaron el número de cuenta, me dieron ellos otro, y nos dejaron totalmente deshabilitado con esa herramienta, ¿ya? Entonces, nos hicieron también la página de Oncidiaco, está sin monetización, la de Midu está sin monetización, la única que tiene monetización es la del Zó, pero si yo sigo subiendo video, los ingresos automáticamente los reciben ellos, nosotros no tenemos acceso a ningún dinero, este pago que debió llegarnos tampoco nos llegó, hemos puesto correos a Facebook, nos han respondido algunos, pero no nos han dado una solución en la cual nos anime, nos pueda servir para nosotros solucionar este problema, seguimos luchando, mi gente, con la fe en Dios, ya que es un problema totalmente difícil, puedo decirlos, porque es mejor no caer en una infracción, sabe que tiene usted su página ahí, que en cualquier momento pueda solucionarle su problema, pero estamos buscando todos los medios de salir de ello, pero no hemos conseguido una respuesta. Lastimosamente la página de Oncidiaco y la de Midu, ¿qué hicieron? Intentaron cambiarle el origen, el país, entonces al hacer eso, la página aparece como que es de un país que no está monetizando, y entonces automáticamente la monetización desaparece. Hago este esfuerzo de subirles video a la página del SOP, no con el fin de que ya las cosas hayan mejorado, sino que es porque no quiero realmente ver mi página como se desploma, porque sabemos que cuando no subimos video, la página pierde al cáncer, y pues latimosamente todo lo que estamos recaudando, se lo está llevando esta persona que nos hizo este daño, no tenemos acceso a configuración de pago, o sea, quiere decir que no estamos generando ingresos, no nos está llegando ningún ingreso, porque esta persona nos hizo esto, esperamos en Dios que todo se nos solucione, lastimosamente no me esperaba esto, ustedes saben que venía de una infracción de un año, salgo de esto y no pasan tres meses y me sucede esto, esperemos que Facebook nos pueda dar respuesta a esto, ya que hemos puesto varios correos a ellos, ya que no es una sola página que se nos ha embolatado con este tema, sino las tres páginas están en este tema, pero vamos a seguir luchando con la esperanza de que podamos obtener una respuesta y podamos salir de todo esto, agradecido a todas esas personas que siempre están ahí apoyando, que siempre están mandando un mensaje positivo, les digo que en realidad voy a seguir luchando por obtener lo que realmente quiero, que es que mi página se recupere de esto para seguir dándoles contenido a ustedes, realmente si hay alguien que pueda ayudarme a solucionar este tema, de corazón se lo pido que se comunique conmigo, estos días no sé si podamos subirles videos, llevamos ya más de 11 días que no subimos videos a la página de Don Cidiaco, ni a la de mi dúo, lo he estado haciendo de capricho subiéndole videos acá a la página del ZO, porque realmente no estamos obteniendo ningún beneficio, ya que esta persona pues se está quedando con todos los ingresos pues que recaudemos, siempre y cuando subamos los videos, que la gente mire los videos, esperamos pues solucionar esto, y que Facebook nos dé una respuesta lo más pronto posible, ya que hemos estado todos los días insistiendo, que nos ayuden con el caso, que nos salen con infinidades de cosas, y volvemos a lo mismo, no nos dan una respuesta, que nos sintamos animados a seguir, pero Dios es grande, y esperamos en Él, gracias por ese gran apoyo.